Aquí estamos de vuelta nuevamente en Fastlane ¿Qué hacer para subir rápido? Primeramente, lo que voy a poner en este momento es que me voy a dar 3 vehículos Lo que voy a estar diciendo durante el tiempo que viene en el canal A ver el número de colombias Primero que nada, voy a poder ver todos los anuncios que salen Voy a poner muchos cargos, voy a poner muchos cargos Y en cada vez que voy, voy a poner todos esos challenges que han encontrado en esta ocasión Entonces recogimos a sentar los que estamos viviendo ahí Recoger esos casetes en este caso, ver si son coñadas, ver si son diferentes cosas Esos challenges, tener una experiencia Si salen los diamantes que... Si salen los diamantes que... Pueden seguir porque salen los diamantes que son nuevas Y salen los diamantes que son nuevas Y salen los diamantes que son nuevas Todo eso, lo que voy haciendo acá Lo que voy a poner es importante Comprar autos nuevos Comprar autos nuevos Comprar autos nuevos todo el tiempo Para que puedan subir, ok No gasten gemas ni nada de eso Comprar autos nuevos, recogen todos los challenges Vean todos los anuncios que salen Y así van a poder ganar Para mí es importante comprar autos nuevos Que tengan todas las gemas Y no gasten gemas en porquerías, ok Así que eso es lo que hay Gracias Gracias Gracias